Colegio de los Sagrados Corazones Recoleta Somos una comunidad educativa evangelizadora que desde la espiritualidad de los Sagrados Corazones forma integralmente a personas y discípulos a imagen de Jesús. Somos el primer colegio religioso peruano miembro de la organización del Bachillerato Internacional con sede en Suiza. Nuestra alta exigencia académica y la formación cristiana que impartimos están orientadas a fomentar una educación con el objetivo de construir un país y un mundo cada vez más justo y fraterno integrado por jóvenes líderes, críticos, creativos y solidarios. Colegio de los Sagrados Corazones Recoleta